Ya saben que la plataforma de Netflix se especializa en sus emocionantes series que solamente ahí son exclusivas para sus suscriptores y ha tenido series estupendas como también ha tenido series que de plano son un asco en el sentido de la buena palabra amigos. Y aquí en el canal de la opinión acaba de subir la serie que ya habían anunciado días antes en todas las noticias de espectáculos, la serie de Jurassic World Campamento Cretácico amigos, que ya está en el top 10 y está en el número 1 de series de Netflix en México. Y aquí en el canal de la opinión vamos a hacer nuestra reacción sobre esta serie de la temporada 1 de Jurassic World Campamento Cretácico. ¡Comenzamos! Antes de empezar, entra a nuestro canal y ahí vas a ver una gran variedad de videos para todos los gustos. También recuerda darle like y suscribirte amigos. Así que ¡comenzamos! Así es, la serie de Jurassic World Campamento Cretácico que está inspirada en todas las películas de Jurassic Park o Jurassic World, Mundo Jurásico o Parque Jurásico amigos. Sí, una serie que pensamos que a lo mejor sí puede haber temporada 2 y 3 amigos. Con más de 5 episodios, esta serie, pues aquí nuestra opinión es de que sinceramente, pues no amigos. No, no nos gustó, sí, tal vez va a haber gente que sí le guste la serie, a los fanáticos de corazón de Jurassic Park que crecieron con las películas desde los 90 hasta después de las del 2016, 2015, las últimas amigos. Y ahorita esta serie, pues sí, somos fanáticos y van a decir, nosotros nos pongan todo lo que tenga que ver con Jurassic Park o Jurassic World, bienvenido. Pero, pues lamentablemente aquí nuestra opinión es que la serie, pues como que no amigos. No lo sé, sí, el productor sigue siendo Steven Spielberg como ha sido con las demás 6 películas amigos, que pues son una obra de arte. Pero nuestra opinión es que como que no amigos, esto no, no sé, tal vez a lo mejor porque estuvimos acostumbrados a ver en todas las películas de Jurassic Park y Jurassic World, pues películas como tal, ¿no? Con personas y reales y efectos especiales, pero esta serie, pues como es ya 3D o virtual, pues como que no amigos, en nuestra opinión la vimos muy como infantil, más dirigida al público infantil y juvenil, pero juvenil estamos diciendo de 12 a 15 años, o sea, sí, tal vez haya gente que sí le gusta a los fanáticos, que como lo podemos repetir, que los que crecimos con Jurassic Park, la segunda generación de Jurassic World o los fanáticos a morir van a aceptarla, pero nosotros en nuestra opinión no amigos, no nos gustó, es nada más para pasar el rato, o sea, nada más para entretenimiento, pero pues ponlo en la cajita de comentarios, te gustó, no te gustó, maneja las mismas temáticas, los dinosaurios, el tirano cero rex, los velociraptors, los gallinamus, todos ese tipo de dinosaurios que salían en las demás películas amigos. Ponlo en la cajita de comentarios tu opinión, te gustó, no te gustó, o ni siquiera estás interesado en los dinosaurios, pero aquí nuestra opinión ya la vimos, nosotros nos quedamos con Jurassic Park 1 amigos, la 1, para nosotros la 1 va a ser una obra de arte, legendaria, clásica, obra de culto, como quieran ponerlo, pero Jurassic Park 1 de los 90, marcó con temas de dinosaurios, la verdad esa película es legendaria y por eso nosotros seguiremos y pensamos que la primera película fue y seguirá siendo la mejor, ya las demás pues sí tienen lo suyo, también son buenas, las nuevas de Jurassic World, pero pues la primera es la mejor, pero ahora sí que en opiniones se divide todo, así que ¿cuál es tu opinión? Así es amigos y amigas, pero pues pensamos que hasta la versión de Jurassic World de Lego es mejor amigos, la verdad porque esta así de plano pues no nos gustó, nos quedamos con la de Lego y las originales y la original, la primerita de Jurassic Park amigos. Y pues, sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos más 10 vídeos para ustedes, recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos te lleguen inmediatamente, se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.